Cuando hablamos de referentes, que puede ser Salayeta, recoban su momento, por ahí hay algunos partidos que juegan de entrada y otros que van al banco, entran 20, 25 minutos, recuperan el nivel y terminan después jugando de titular. Yo no creo que sea para tanto porque recién el campeonato está empezando y no lo veo algo ilógico que Salayeta pueda ir un partido al banco. ¿Vos creés que pueda pasar que Salayeta salga de este partido que no sé estudiar? No, va a jugar. No, puede pasar que no vaya de arranque y que entre en el correr del partido porque todavía los primeros partidos de Marcelo no han sido buenos. No lo veo algo malo que pueda estar en el banco. ¿Y cómo lo puede tomar un jugador que es referente, no ser titular? Para las cámaras lo toma Bárbaro que está sumando y todo, pero realmente él quiere jugar todo lo que en algún momento fuimos referentes en algún equipo. Vos siempre querés estar en la cancha porque lo que te entran a como las piernas es lo que no te entra a rendir, pero la cabeza está bien y vos pensás que siempre tenés que ser titular y es muy difícil poder aceptar de la noche a la mañana que vas a estar al banco y que hay otro en tu lugar. Esa es la realidad. Un caso parecido fue el de Recon Nacional que en un momento Gallardo y otra gente lo prefirió guardar para los 15, 20. Salayeta todavía tiene para tirar, me parece, antes de esa instancia, ¿no? ¿O no? El chino también tenía, lo que pasa es que él no era de ir a hablar y decir, o de ponerme a la cara. Cuando entraba hacía las cosas bien y como que la gente decía, no, Recova no se preocupa, está en el banco y cuando lo llaman aporta y aporta de afuera también. La realidad es que el jugador tenga 30, 35 años y es referente de un club, siempre quiere jugar los 90 minutos. Quiere jugar los 90, no llega un momento que dice, en realidad yo capaz que aporto más jugando 25. Eso es mentira, eso es para la gente, el jugador tiene que decir la verdad. Yo quiero, vos vas a hablar con Nicolás Olivera en defensor, ahora y vos te pensás que estás contento afuera y entrando a 20 minutos, a 30, no, quiere jugar los 90. Después, que pueda jugar o no es otro tema para discutir, pero la realidad lo que piensa uno es que quiere jugar siempre. Muy bien. Dijiste que en los equipos en los que fui referente, yo te vi en Andas, en el Francini. En uno solo fui referente. Por eso. En ese defensor, ¿verdad? ¿No te dejaban en el banco ni loco? Sí, sí, estuve en el banco y estuve con un fastidio bárbaro. Estaba uno de los días en el banco, te molestaba mucho. No, lógico. Y ahí en el banco vos, por ejemplo, en el fútbol universitario, el mediocre, por ejemplo, yo cuando era parcha, a veces deseaba que el equipo perdiera para yo entrar y decir, yo entré. No, no, pero ¿sabés qué pasa? El delantero necesita que el equipo no convierta tres goles porque no entras. No entras, claro. Lo que está diciendo es que termine uno a cero y apretado. Y vos fíjate que los técnicos siempre hacen el cambio cuando te atacan y pega una pelota en el palo. Te llevo a Silva Cantera. Sos referente, pero me parece que te estás sacando. No pasa que llegué tarde. Le voy a adelantar algo. Son ni el 34, ¿no? Cuando hagamos el puente ahora, nosotros vamos a estar locos de la vida, no pasa nada con el tiempo. Es como los referentes, ¿viste? Por eso está fastidioso ahí. La cámara va a estar todo bien. Y después... Después les cuento. Ahora, descubrí algo. Una de las palabras preferidas de Fabregat es agape. Sí, sí, sí. Sin duda, claro que sí, claro. Muy bien. Bueno, gracias, Marcelo. Perdón que te dejamos con pocos minutos. El lunes al listo del programa vos, ¿está? Es mío el programa vos. Dale, iba. Muy bien. Ahora sí, formalmente...